El Típico Jueves Pozolero El Típico Jueves Pozolero En una emisión más de Relatos en Molcajete Hoy vamos a platicar del tradicional pozole Y para eso nos acompaña en el estudio Ricardo Muñoz Urita Bienvenido Ricardo Muchas gracias por las invitaciones Todo un placer estar aquí y hablar de este platillo tan emblemático Y tan importante para la cultura de México Así es, la vez pasada hablamos del maíz Y una vez más el maíz nos reúne Bueno mira, supongo que una de las cosas primeras que querrán saber es ¿Qué tan antiguo es esta preparación? Pues sí, ciertamente es muy muy antiguo Y son de las grandes cosas que logran sobrevivir De toda esta gran devastación que hubo Durante el periodo de conquista Y de imposición cultural Porque más que una conquista también fue una imposición cultural Entonces logran sobrevivir Y logran sobrevivir porque la base es el maíz Y como todas las cosas Lo que ahora llamamos pozole Realmente viene de pozole Que quiere decir hervido o espumoso Porque en realidad cuando tú observas El pozole se hace con una variedad muy particular de maíz Que es el cacao simple Y este maíz tiene la peculiaridad Que cuando revienta Es como el maíz palomero Nada más que es más grande Se hace como si fuera una flor Y bueno, y a partir de ahí Hay una serie de mitos, leyendas Historias fascinantes que bueno ¿Está presente desde la época prehispánica? Sí, sí, totalmente Ahí hay una de estos mitos o leyendas, ¿no? A ver, habría que... Ya sé, ya sé Casi te puedo adivinar lo que me quieres preguntar Si se hacía con carne humana Y todo esto A ver, no vamos a negar que sí se consumió Pero habría que aclarar ciertos puntos Este... Quien verdaderamente hace el relato Sobre que el pozole pudo haber tenido carne humana Fue Bernal Díaz del Castillo En el libro de la verdadera historia de la conquista de la Nueva España Pero hay que agregar a una cosa Ellos estaban sometidos a una gastronomía Que les era enteramente diferente No comprendían lo que estaba pasando No entendían Y entonces se dejaron guiar por muchas cosas Que no se han podido comprobar A mí lo que me parece interesante de este relato Más que enfocarnos en que si había carne humana o no Digo, eso es un punto interesante Pero lo importante era que era un elemento ritual Porque lo que dicen es que lo tomaba Moctezuma En las ceremonias Al dios del maíz y de la guerra A eso iba yo Que sí es cierto que en determinado momento Sí se pudo haber hecho con carne Porque sí se han encontrado huesos cocinados O sea, sí, sí es verdad Pero era bajo un estricto punto de vista ritual Era una conexión con los dioses Y era una forma de comerte al enemigo Entonces que quede claro Sí, sí hubo esa presencia Pero siempre fue bajo una presencia Totalmente ritual Y era una comunión de comerte al enemigo Porque siempre se hizo con la carne del enemigo vencido Exactamente Bueno, entonces para este primer bloque Porque ahorita vamos a regresar Y vamos a seguir platicando el pozole Es largo La importancia en la época prehispánica Es que ya aparecía el pozole Con todo este significado Sí Muy profundo Espiritual y ritualístico Ajá Y ahora vamos a revelar Cuál era la carne que realmente se utilizaba Muy bien Veamos la siguiente cápsula literaria Al respecto de este platillo tan mexicano El paraíso perdido de las golosinas Juan José Arriola Hace poco comencé no a redactar Sino a contar memorias A contar mi vida Título provisional Precisamente Vida contada a Fernando del Paso Recordé inmediatamente Las memorias improvisadas de Paul Trudel En la radiodifusión francesa Y de pronto no La infancia para mí no es un recuerdo de paraíso Mi infancia no es paradisiaca Me acordé de Reiner Maria Rilke Los cuadernos de Malte Loritz Bridge Dije no Para mí la infancia fue más bien terrible Por el tiempo de México en que transcurrió Y de pronto Fernando me dijo Oye ¿Y el mundo de los alimentos? De las golosinas De los dulces Y dije entonces yo Perdón Si Mi infancia fue un paraíso Fue un paraíso porque mi casa era como la suave patria de López Velarde Alacena y pajarera A mi madre le gustaban mucho los pájaros cantores Y toda la casa resonaba con sensontles Clarines Canarios Mirlos Toda una serie de aves cantoras La Alacena es en las provincias de México El mueble esencial del comedor Que también se podría llamar repostero Donde se guardan los alimentos golosina Todo el mundo de la dulcería Que luego está acompañado por la repostería Porque ahí se guardan durante el día O para el día siguiente Ciertas formas de pastelería Que se pueden conservar un poco más Luego viene el mundo de los pozoles Solo voy a hablar del pozole dulce Que es también una especialidad Que casi ya ha desaparecido Son los granos de maíz Típicos del maíz que se llama cacahuacintle Es un maíz blanco de grano grande Muy noble Es el maíz para hacer el mejor pozole Y las mejores tortillas De este maíz también se hace el atole blanco Que es el atole prehispánico Padre de los numerosísimos atoles de México Se cuecen los granos de maíz Pero llevan otra vez el pain de sucre Entonces toman, ya cocidos, un color dorado Se esponjan, son muy suaves, están saturados Y además llevan hojas de higuera seca Que es de un aroma delicioso Porque se trata de la higuera silvestre, ¿verdad? Entonces este pozole rico se toma con leche Un vaso de leche y un plato de pozole dulce Una merienda estupenda para los chicos Gracias por continuar con nosotros en Relatos en Molcajete Estamos con Ricardo Muñoz Quien ahora nos hablará del origen del pozole Ricardo Bueno, ya aclaramos muy bien que el origen del pozole data de tiempos prehispánicos Pero hay ciertas connotaciones que habría que hacer muy claras Primero la dieta prehispánica era altamente vegetariana Así que hubieron pozole que fueron netamente vegetarianos A los cuales se les añadieron varias hojas comestibles Que nosotros conocemos como quelites Y cuáles son esos quelites Pues los quintoniles, las malvas El mismo quelite Porque el quelite se robó el nombre de sus hermanos Y hay como 400 tipos de quelites Muy bien Pero por el otro lado En el México prehispánico existieron carnes muy sabrosas Está la del pecarí que es de jabalí Está la del manatí que es muy sabrosa también Estaba también la de otros animales Guajolote De guajolote, de pavo o faisán Así que sí hubo carne de donde hacerlo No fue un sabor ajeno Y no olvidemos Es un poco aventurado tal vez decirlo Pero no olvidemos que también en la gran clasificación azteca Hubo un producto al que le llamaron nanacatl Que le quiere decir carne Porque sabía carne Y que no era otra cosa más que el hongo Que hoy conocemos como porchini Porque le sabía a carne Nanacatl, carne Muy bien Bueno, esto es lo que pasaba en la época prehispánica Después cómo se va dando la transformación del pozole Hasta lo que hoy nosotros ya vemos en la mesa Bueno, al pasar de los tiempos Como todo se va enriqueciendo Empiezan a llegar por parte del oriente Y por parte de Europa Muchos más productos Y se van añadiendo Los rábanos La cebolla picada El ajo La lechuga La crema Empezamos a hacer todas estas mezclas Hasta llegar a lo que yo le llamaría El monumento Al pozole Porque realmente el pozole Para mí es Un alimento muy barroco Porque, a ver Hay caldo Hay El maíz mismo La carne Las tostadas Las cremas Las salsas Etcétera Y luego vienen los colores ¿No? Que son los blancos Los verdes Los rojos Y también las texturas Fíjate tú Fíjate tú Que Esa es una cosa que A veces pasamos por alto En 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 nuestra propia cultura Pero dependiendo De la De lo cocido Del maíz Cambia Por ejemplo En Michoacán Hay un Hay un Hay un maíz Que deliberadamente Se deja cocinar Bastante Para que mientras Lo están Moviendo Quede batido Y se llama Pozole batido ¿Y es con otro tipo de maíz? ¿O sigue siendo cacahuacintle? Sigue siendo cacahuacintle Pero también en Michoacán Hay una cosa que es interesantísima En el área de Pátzcuaro Que hacen un pozole rojo Y tú te esperarías Que te van a traer un pozole rojo Y no Es un pozole Blanquisco Rosa Tímido Y le llaman Pozole rojo Porque lo que han utilizado Es maíz rojo Para hacer el pozole Y eso es lo que define Al pozole rojo De Pátzcuaro Cosa que no sucede En Jalisco Donde si se ha enchilado ¿Verdad? Todo el caldo Para que sea rojo O sea que es bien interesante Lo de los colores Lo de las texturas Y luego Como El grano Se va Mezclando Con otros granos Y va haciendo Como Otras generaciones De pozole Muchas gracias Ricardo Ahora continuamos Amigos Vayamos con Pilar Meré Y su cápsula Dedicada a las bebidas En esta ocasión Nos va a presentar La chicha Una bebida Hecha con maíz Y que era muy usada Por algunos pueblos De los Andes En sus ceremonias La chicha Hola Bienvenidos a esta cápsula De bebidas Soy Pilar Meré Y nos encontramos En Fundación Herbes Y les hablaré De las bebidas De maíz La chicha No se conoce Con exactitud El origen geográfico Concreto del maíz Dentro del continente Americano Sin embargo Habiéndose extendido Por todo el continente Evolucionó De manera diferente En cada zona Y de forma paralela Al desarrollo De las civilizaciones indígenas Dando lugar A especies Y cultivares Propios de cada zona Y cultura El maíz Ha sido uno De los alimentos Base de las culturas Prehispánicas Y de hecho Se ha empleado Y se emplea En la elaboración De diversas bebidas Tal es el caso Del pozol El tesuino El atole El tascalate Y la chicha En general Chicha Es el nombre De muchas bebidas Alcohólicas Elaboradas A partir de la fermentación Del maíz O de otros cereales Originarios de América El término chicha Es también utilizado En otros países De América Latina Para referirse A algunas bebidas No alcohólicas Como la chicha criolla En Venezuela La chicha morada En el Perú O las chichas De Colombia Jugos A base de frutas Aunque se desconoce Su origen Algunos documentos Establecen Que se crea En Colombia Ya que para los indígenas Del antiplano La chicha Era considerada Una bebida especial Que se ofrecía A Nencatacoa Protector de los tejedores Y era utilizada también Para festejar Actos ceremoniales Esta bebida Existe en Argentina Bolivia Chile Colombia Costa Rica Ecuador Nicaragua El Salvador Paraguay Panamá Y en Perú Desde luego También se elabora Y consume en México La chicha Es una bebida Muy difundida En América Central Y América del Sur Desde épocas prehispánicas Por lo general Es una bebida suave De leve graduación alcohólica Y elaborada Con medios artesanales En nuestro país Se caracteriza Por dejar fermentar Azúcar de caña Y recolectar La bebida Ya fermentada En un recipiente Se endulza con azúcar Y se rebaja con agua Es una bebida Muy característica De Mapastepec Chapas Agradecemos las facilidades Otorgadas para esta grabación A Fundación Herdes Regresamos con Carla Y su invitado Ricardo Muñoz Urita Ya estamos de vuelta Con Ricardo Muñoz Para seguir hablando Del pozole Ricardo Nos hablabas De la mezcla de granos Si claro También eso se da A ver Puramente Estamos hablando Que el pozole Está hecho Con Ahora Mayoritariamente Carne de cerdo Con Este Con Con maíz Pero Cada región Le va poniendo Su toque Y su Y su Y sus señas Particulares Así de que Se han encontrado En México Y estudios Muy serios Hechos por el Instituto Nacional De Antropología Algunos que contienen Aparte del maíz Que contienen Trigo Otros contienen Frijol Otros que contienen Cebada Otros que contienen Muchos otros Otros tipos De granos E inclusive Hay otros Pozoles Que mutan Por ejemplo Hay una cosa Que nosotros Conocemos Como la pancita Y que ya En el norte Del país Allá por Coahuila Le ponen Ya El El grano De 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 maíz Y ya Deja de Llamarse Pancita Y entonces Se convierte En otro Platillo Así que La presencia Del maíz Reventado Es Es muy Fuerte Fíjate tú Que también Hay otra cosa Que es súper Interesantísima Que casi Todos Los estados Ubicados En el pacífico De De México En todos Hay la presencia De pescado O sardinas Enlatadas Así es que Tenemos una variedad De pozoles Impresionantes Podríamos hacer Una enciclopedia De 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 Que no Que no Quiero Quiero Que se Me Olvide En la Vajilla La gran Aportación De la Vajilla En México Como Ninguna Otra Nosotros Aportamos El diseño Del plato Pozolero Ese es nuestro Ese se inventó En estas tierras Ya ves que hay platos Cóncavos Planos Etcétera El plato Pozolero Es Es nuestro Y Por si eso fuera poco La carne De cerdo Muchas veces Ya queda Totalmente Sustituida Por un Producto De mar Es claro Y se sabe Totalmente Que hay muchos En Nayarit Y en Jalisco Muchos Pozoles Que son O de Camarón O de O de Ostión Que llevan Este Maíz Oye y no quiero Que se me pase Lo del Pozole verde En Guerrero Ah Esa es una gran Historia Esa es una gran Historia Resulta que En Chilpancingo Existe Existió Una gran Venta Se sabe Que en los buenos Tiempos de Chilpancingo Llegaron a existir Hasta 300 Vendedoras De pozole Y la venta Del pozole Comenzaba El día Sábado Entonces Lo iban Recalentando Y lo iban Recalentando Cosa que no Pasaba nada Porque Tú sabes Que el pozole Entre mal Lo recalienta Pues más sabroso es Pero para cuando Llegaba el miércoles Ya era como El último día Que Que servían El pozole Ricardo Permíteme un momento Vamos a otro corte Y regresamos Para finalizar Nuestra plática Con Ricardo Recetas de una cultura Y una nación Hace algunos Hace algunos Hace algunos Ayeres El maíz Tuvo gran influencia En la sobrevivencia Y reproducción biológica De la sociedad mexicana Y actualmente Sigue representando Mucho dentro De nuestro país Muestra de ello Es que prácticamente El 50% De los alimentos Que consumimos Son hechos de maíz Además de que Nos brinda La mitad De las calorías Que requiere Nuestro cuerpo Sin embargo El impacto Es también A nivel mundial Se ubica Junto con la yuca La cebada El arroz La papa El camote Y el trigo Entre los cultivos Más importantes Su producción total Asciende A los 400 millones De toneladas Anualmente Solo recuperado Por el trigo Y el arroz En los llamados Hipermercados Se comercializan 16 mil productos De este total 2 mil 500 Contienen derivados Del maíz En el continente Europeo Representa El 20% De la producción Total de granos Y se ubica En el tercer lugar Entre los cereales Más consumidos Solo detrás De la cebada Y el trigo Por otro lado Del volumen total De cereales En África tropical El 35% Es de maíz En el año 2008 Se cultivaron A lo largo Y ancho Del territorio nacional 7 mil 687 Hectáreas De maíz En el estado De Puebla Se situó En el tercer lugar En relación A la superficie Sembrada Con mil 722 Hectáreas Y fue el número Uno En cuanto a la producción Obtenida Con 18 mil 940 toneladas Esta cifra Equivale Al 45% Del maíz Cacahuacintle Que consumimos Los mexicanos Mismos Que se producen En Puebla Específicamente En cuatro municipios Chapulco Teciutlán Totoltepec Y Zacatlán Ya estamos Otra vez Con ustedes Amigos Vamos a la última Parte De esta interesante Entrevista Con nuestro invitado Ricardo Jueves De Pozole De Pozole Verde En Guerrero Si Ese es todo Un enigma A mi me tomó Muchos años Descubrirlo Bueno mira La realidad Es esta En sus buenos Tiempos Del apogeo De la venta Del pozole Se sabe Que nada más En Chilpancingo Hubieron unas 300 vendedoras Y la venta Del pozole Comenzaba El día Sábado Y conforme Iban pasando Los días Recalentaban El pozole Pero ya Para el miércoles Ya El pozole Había mermado Un poco En cuanto A su apariencia Era un poco Turbio No así El sabor Porque todos Sabemos Que estaba Muy bueno Entonces Resulta ser Que muy cerca De ahí Existe un pueblo Que se llama Muchistlán Y Ahí son muy Famosos Por el mole Verde Entonces Trajeron Inventaron Traer la pasta De este mole Verde Y se lo Añadieron Al recalentado Y así es Como nace El pozole Verde Para venderlo Los jueves Y ya con eso Terminaba el ciclo Se dejaba De vender Los viernes Y comenzaba Nuevamente La venta Los sábados Por la noche Toda una tradición Toda una tradición Pero fíjate Casi 300 Vendedoras Lamentablemente Esto ha venido Mermándose Porque el consumo Del pozole Ha bajado En esa región Pero sin embargo Este El pozole Ha quedado Inscrito En el escudo Del estado Porque sabes Que aparece La cazuela Del pozole Dentro del escudo Del estado De Guerrero Que maravilla Nuestro plato Nuestro plato Emblemático Nuestro plato Emblemático Oye Ricardo Pero hablemos Un poco De la variedad De chiles Que obviamente Le dan diferencia A nuestra comida De lugar a lugar ¿Cómo los vemos Dentro de los distintos Pozoles? Sí Bueno mira Específicamente Nada más Hay tres colores Que son El verde El blanco Y el rojo El blanco Ya dijimos Que es la base Del grano Del maíz Con la carne Luego el verde Ya te acabo De platicar Cómo salió Y el rojo Hay dos formas De hacerlo Se hace Por un lado Blanco Y se tiene Un cajete Con bastantísima Salsa De mucho Chile Color Y el El que lo come Le pone bastante Hasta que logra Enrojecer Este Todo el caldo Y así es como Se consigue El pozole rojo Y la otra forma Es cuando la cocinera Le añade El color Y en Jalisco Hay unos Este Chiles Que se llaman Chilacates Y hay otro Que se llama Chilacate Ancho Y estos se llaman Fíjate que belleza Se llaman Chiles para Entintar Porque Resulta ser De que dan Mucho color A la salsa Pero no son Nada picantes Después de eso Se requiere Otra salsa Picante Para que El pozole Pique Entonces con Estos chiles Para entintar Se les da Color A las Salsas De los De los Pozoles Pero en realidad No está Picoso Lo picoso Viene en el momento En que se le pone El chile Oye Hablando De Hay que agregar Otra salsa Quiero volver Un poquito A todo el ritual De condimentar El pozole Muy rápidamente ¿Cuáles son Los condimentos Principales? Bueno mira Las cosas Que nunca faltan Son siempre La cebolla Picada El limón Y el orégano Y tal vez El cuarto Que yo pondría Serían Los rabanitos Y claro La gente Del DF Me va a decir Oye Faltaron Las tostadas Y la crema Y la lechuga Y bueno No O sea Porque Es que es un plato Nacional Y tiene muchas Variantes Pero digamos Que esos cuatro Son las Los básicos Los más Importantes ¿No? Entonces Pero El que nunca Falta Es el orégano Y es importante Saber que en México Hay trece Variedades De orégano Y entonces El pozole Se conoce A través del orégano Cuando yo pruebo Un pozole Yo digo Esto es de Jalisco O esto es de Oaxaca O esto es de Yucatán O esto es de Baja California Porque vaya Que el orégano Sabe diferente Y tiene un olor Bien diferente Aunque todos Sean oréganos Antes de terminar Ricardo Tú estudiaste En California Estuviste En Nueva York Estudiaste en París Y has viajado Por todo el mundo ¿Qué ha pasado Con el pozole En estas partes Del orbe? Pues fíjate Que ahí tenemos Una buena noticia Nuestros vecinos Del norte Los norteamericanos No les es extraño Por la inmigración De todos los zacatecanos Y de todos los poblanos No les es extraño Y te voy a decir Una cosa Que te va a salir De espaldas Ellos consiguen Un mejor Grano Para hacer el pozole Porque le llaman Homini Y entonces Llegan en unas latas Ya todo El El frijo El El grano Floreado Delicioso Hacen su sopa Se la echan Y se comen El pozole De la vida Para dar envidia Le llaman Homini Que maravilla Ricardo Se nos terminó el tiempo Así siempre pasa Muchísimas gracias Por acompañarnos Bueno Hasta la próxima Y también gracias a ustedes Que hacen posible Estos relatos En Molcajete Hasta nuestro próximo encuentro Chau Chau